Y del tambo nos vamos a Chilca, pues durante la sesión de consejo de la jurisdicción chilquense, el regidor Julio Montero señaló que el también regidor, Juan Uchuipoma, asistía a las reuniones en estado de ebriedad. En la sesión de consejo de Chilca hubo ciertas discrepancias con los regidores Julio Montero y Juan Uchuipoma. Montero refirió que el regidor de su costado estaba asistiendo a las sesiones de consejo en estado de ebriedad en reiteradas veces, porque al parecer se sentía el olor al alcohol. Al parecer el consejo chilquense habría encubierto al regidor Uchuipoma porque se sometió a votación para que se pueda aplicar el dosaje tílico, siendo absuelto de esta prueba porque el resultado fue cuatro a favor y cinco en contra. El sistema se ha mandado a voto para poder pasar un dosaje tílico, pero ha sido frustrado por los mismos miembros del consejo municipal. ¿Cuántos votos o cuántos quedaron? Cuatro a cinco. Cuatro a favor de que les pase un dosaje tílico y cinco en contra. ¿Eso prácticamente lo encubrieron? Ah, sí, lo han encubierto. ¿Y cómo toma usted este hecho? Ya de costo, hombre, es un descargo de esta gestión. Sin embargo, el regidor Juan Uchuipoma negó tajantemente de que llegaría a las sesiones de consejo con grados de alcohol en la sangre, pero sí fuma un poquito. Las imágenes hablan por sí solas. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, como usted dice, se me ha acusado aparentemente, pero usted lo está viendo, estoy de con él. El hecho de que el que me ha acusado, de repente no le gusta el hecho de que yo fume. Toda la población de Chirca sabe que a mí me gusta fumar y ese es el hecho de que de repente al regidor, en este caso Constantino, no le ha gustado. Y en ningún momento, como él dijo, aparentemente era una ofensa. ¿Nunca usted ha llegado ebrio a una sesión de consejo? Creo que nunca he ido ebrio, sí, como les decía, sí, con tabaco, porque me gusta el tabaco. No puedo negar eso. ¿Qué cigarrita fumo? Jamen, como se ha retirado. Ok. ¿Qué cigarrita fumo? Jamen, como se ha retirado. Ok.